No, pues que pasen feliz año nuevo y pues los esperamos en el Sonora y pues que la pasen bien y mucha salud para ustedes y toda su familia. Les deseo muchísima salud, muchas bendiciones este nuevo año, cuídense mucho, saben que la enfermedad está un poquito dura, síganse cuidando, teniendo todas las precauciones posibles y sobre todo que tengan mucha paz. Les deseo un feliz año nuevo, que la pasen muy bien, cuídense, protéjanse, que sigan nos apoyando y nosotros vamos a tratar de darles la satisfacción de ganar un campeonato este año. Bueno, que tengan un feliz año nuevo para el pueblo de Hermosillo completo en general y que tengan buena salud y próspera para este año nuevo. Que tengan un feliz año nuevo y muchas gracias por el apoyo que nos dieron esta temporada y ahorita también en los play-offs. Toda la familia Naranjera, espero que tengan un feliz año nuevo, próspero año nuevo, que todas sus metas y todos sus planes se cumplan. Y pues muchas gracias por apoyarnos, espero que nos sigan apoyando en el siguiente año con la misma intensidad y acompáñennos todos en este transcurso de play-offs. Espero que les demos un buen espectáculo. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.